Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más de educación física. En esta ocasión vamos a recuperar un poquito algunos contenidos y actividades que hemos ido realizando para favorecer nuestra corporalidad. En esta ocasión te voy a invitar a hacer un juego que se llama el juego del pescador. Para ello vas a necesitar ubicarte en algún punto, puede ser un aro si es que lo tienes, si no es un aro puede ser un cuadrito de la construcción de tu casa o simplemente buscar un punto donde no te vayas a mover. Vas a dispersar alrededor tuyo algunas marcas, algunos espacios que puedas alcanzar con un palo. En este caso yo tengo un pedazo de madera, tú puedes usar un palo de escoba. ¿Qué vamos a hacer? Sin salir del espacio en el que estamos, podemos girar, pero vamos a tratar de recuperar todos los elementos que estén fuera de nuestro espacio con primero mano izquierda, tratar de irlos jalando, tratar de pescarlos, los vamos a traer lo más cerca que podamos, cuando los tengamos los vamos a ir recuperando y los vamos a ir metiendo a nuestro aro. En este momento yo los estoy haciendo muy cerquita, pero el chiste es que tú lo hagas lo más lejano posible hasta recuperar todas y cada una de las marcas que tengas para jugar o para realizar esta actividad. Una vez que hayas terminado con mano izquierda, vas a tomar nuevamente las marcas que tengas, las podrás aventar más lejos si es que así lo decides, y ahora lo tendrás que hacer con mano derecha, ¿sale? Con ayuda del palo de escoba, con ayuda de un pedazo de madera, vas a ir jalando y es una actividad relativamente muy sencilla, pero vamos a tratar de saber cuál es el lado que más se me dificulta y cuál es el lado que más se me facilita para realizar la actividad. Recuerda, vamos a tratar de recuperar todas las marcas que tengamos sin salir del espacio en el que estamos trabajando. Una vez que lo hayas hecho dos o tres veces, vamos a invitar a algún familiar a jugar y vamos a tomarnos el tiempo, a ver quién tarda menos tiempo en recuperar todas las marcas. Y para esta semana necesito que me mandes como evidencia, una, que me digas con cuál mano se te hace más fácil recuperar las actividades, los materiales, si con la izquierda o con la derecha. Que me digas o que tú inventes una forma distinta con la cual puedas recuperar los materiales, que no sea un palo, cómo le podríamos hacer para recuperar las cosas, pero ahora sin tener el pedazo de madera, ¿sale? Y si jugaste con algún familiar, que me platiques como evidencia cuánto tiempo se tardó tu familiar en recoger las cosas y cuánto tiempo te tardaste tú. Recuerda, previo a la actividad tenemos que hacer nuestro calentamiento y una vez que estemos listos, hacemos la actividad. Primero de manera individual, mano izquierda, luego mano derecha. Después invitamos a un familiar para ver quién lo hace en el menor tiempo posible y esta semana me mandas tu evidencia de trabajo. Un saludo y síguete cuidando en casita. Hasta la vista. Gracias.